Y para que esta relación funcione, aunque separados, debemos llamarnos cada dos días. Ok, ok, ok. ¡Ah! ¡Lenny, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién lo mató? Ellos fueron. ¿Quiénes son ellos? Tú sabes, ellos. Son hijos de puta. ¡No se queden ahí! ¡Ayúdenlo! ¿Qué? ¿Quién? ¿A él? ¡Ah! ¡Vamos, Benny! ¡Respira! ¡Respira, joder puta! ¡Increíble!